Bueno, para nosotros es un gusto realmente poder recibir y charlar con el doctor profesional Pablo De Luzis, que es el jefe del servicio de cirugía cardiovascular del Garraham, en Buenos Aires, para hablar precisamente sobre una técnica realmente muy, pero muy importante, que tiene que ver, como lo dice el título, imprimir corazones para salvarlos. Esta tarea es parte de los equipos de cardiología y cirugía cardiovascular del Hospital Garraham de Buenos Aires, y estamos hablando de la impresión 3D aplicada a cirugías de alta complejidad. Para esto queremos conocer un poco más en el explicativo y en la forma y en los detalles con el doctor De Luzis, que lo tenemos en línea. Un abrazo grande, doctor, ¿cómo le va? Bueno, un gusto saludarlos desde la audiencia. Gracias por interiorizarse en un tema tan apasionante como es el tratamiento de las cardiopatías congénitas. La verdad que esta coadyuvante, que es la impresión 3D, va a permitir y está permitiendo hacer una cirugía mucho más planeada. Es decir, que nosotros a través de la impresión 3D podemos ver el corazón con su cardiopatía, con todas las anormalidades que el corazón tiene y lo podemos operar varias veces antes, como digo yo, sin entrar al quirófano y planificar la cirugía y hacer una cirugía mucho más segura y eso permitir salvar a muchos más chicos a través del conocimiento y la planificación previa de las operaciones. Bueno, sin duda es que todos estos temas y estos detalles y estos avances realmente son muy pero muy satisfactorios y muy importantes para seguir adelante en todo lo que tiene que ver con las cirugías de alta complejidad en la Argentina y en el mundo, ¿no? Sí, es así. El hospital en cirugía cardiovascular es uno de los servicios de primera línea, tanto en la Argentina como en los países limítrofes. Nosotros recibimos pacientes de toda la Argentina, de punta a punta, y de países limítrofes estamos haciendo alrededor de 800 cirugías por año. En 500 cirugías hacemos con circulación extracorpórea y el resto de las operaciones son sin circulación extracorpórea, pero operamos 800 pacientes por año, de los cuales todas estas operaciones son de alta complejidad y el estudio y la precisión previa permiten, como dije anteriormente, hacer cirugías más seguras, lo que permite una sobrevida mayor al 95% de los pacientes. Eso es una cosa muy valiosa en la Argentina. ¿Nos puede hablar un poco más de esta impresión 3D? ¿De qué es lo que permite, del avance? Bueno, eso nace, se hace un estudio que es una tomografía, que todos conocen, todo el mundo sabe lo que hoy en día es una tomografía, una resonancia nuclear magnética, y a partir de esos dos estudios se colocan las imágenes en un software especial para permitir crear la tridimensión y después a partir de una impresión de estas impresoras que están de última generación, permitir la formación en forma de aposición de las capas y permitir la impresión del corazón con la cardiopatía. Pero se obtiene a partir de imágenes de tomografía y resonancia. El enfermo necesita, el paciente necesita una tomografía previa, una resonancia, a partir de ahí se cree la imagen y después se imprime en la impresión. Claro. Tecnología de punta, doctor. Totalmente. Tecnología de punta, tecnología aplicada a la sobrevida de los pacientes, tecnología aplicada a la cirugía, tecnología que permite operaciones más seguras, una sobrevida mayor al 95%. La verdad que estamos muy contentos con esta tecnología. La estamos comenzando a realizar en estas operaciones de alta complejidad y el hospital y el servicio de cirugía cardiovascular hoy en día es uno de los primeros en el país. Leía algo en el artículo antes de llamarlo que realmente me pone muy contento porque sin dudas cuando nombramos Garrahan realmente nombramos todo el crecimiento en la salud y en la alta tecnología y en la atención al paciente primordial en todo. De que en un futuro próximo, esto de formar a cirujanos del país y de la región en técnicas de cirugía cardiovascular en pediatría sin realizar prácticas de aprendizaje en casos reales como sucede en la actualidad, sino a través de la simulación de la cirugía en conjunto con la utilización de la tecnología de la impresión 3D. Esto es realmente también algo para destacar, ¿no? Esto es otra ventaja que permite la impresión 3D, la formación del recurso humano especializado de residentes que en vez de operar un ser humano, conocen y aplican la tecnología en simulación con la impresión 3D y permiten operar al paciente varias veces antes de ir al quirófano a hacer una operación en un ser humano. Así que esto no solamente permite la formación de recursos humanos jóvenes especializados, sino nos va a permitir en el futuro, es probable que en los próximos meses hagamos un curso especializado para cirujanos de todo el país y del exterior, que permitan que vengan al hospital a formarse en técnicas innovadoras que nosotros hacemos aplicando esta tecnología. Es decir, poder realizar las operaciones y mostrarles a ellos cómo tienen que hacer en sus lugares este tipo de operaciones con impresión 3D. Es una ventaja muy importante. Impresionante. Buenísimo, realmente. Doctor De Lucis, no sé si quiere agregar algo más como mensaje final. No, les agradezco el interés. Por favor. Esto es muy válido para nosotros. Nosotros trabajamos mucho todo el año y es muy importante el reconocimiento de la población y dar a conocer estas cosas. Muchísimas gracias por la nota. No, por favor. Le dejo un abrazo grande y, bueno, ojalá que esto se siga expandiendo en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, doctor. Esto se va a expandir, sin duda. Esta es una tecnología que no tiene techo, que va a permitir en el futuro la bioimpresión para ir más lejos. Ya se están haciendo bioimpresión que van a permitir ser aplicado quizá en trasplantes en el futuro. Gracias, un cordial saludo. Hasta luego. El doctor Pablo De Lucis, ahí lo escuchábamos en los micrófonos de nuestra radio, hablando de este tema, es el jefe del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Garrahan de Buenos Aires, la impresión 3D aplicada a cirugías de alta complejidad.